¡Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Y Song Kang y Han So-He revelan sus pensamientos sobre el coqueteo versus la amistad, pero los internautas creen que su química fuera de la pantalla cuenta otra historia. Desde que la serie comenzó a mostrarse el key drama, sin embargo, de JTBC ha ganado la atención por las escenas de clasificación R del programa. A pesar de las bajas calificaciones de los espectadores, en particular los fanáticos notaron la química entre los actores Song Kang y Han So-He. El dúo recientemente se sentó con Netflix Corea, discutiendo si algunas de sus escenas eran de amor, coqueteo o nada más que responder con sus personajes. Una de las preguntas miraba una escena en la que el personaje de Song Kang tocó al personaje de Han So-He cuando lo enseñó a jugar a los dardos. Ambos decidieron rápidamente que era un coqueteo y Song Kang agregó que él podría haber dicho lo que tenía que hacer, pero tomados de la mano definitivamente no. Han So-He parecía estar de acuerdo y agregó, nunca puedes hacérselo a tus amigos. A pesar de sus respuestas, algunos internautas en los comentarios parecían pensar que el dúo podría estar tratando de decirles algo a los fanáticos después de ver algunas imágenes detrás de cámara de la serie. El canal de YouTube de JTVC ha estado lanzando videos que muestran al dúo filmando las escenas y muchos fanáticos han notado que el dúo parece ser bastante íntimo y sensible en todo momento. Incluso mientras filmaban algunas de las escenas más íntimas cuando algo salió mal o las cámaras no estaban encendidas, los fans notaron que el dúo seguía siendo bastante íntimo. Bueno, aunque es un detrás de cámaras, aún hay cámaras, o sea que no son detrás de cámaras, sino que son realmente las cámaras, pero no las cámaras principales porque se llama detrás de cámaras, ¿ok? No sé si me entendieron, pero bueno. En los comentarios del video, y bueno, aún así puede que estén un poco actuando. En los comentarios del video los fanáticos parecían llamar a Song Kang y Han So-He, pensando que su respuesta podría estar tratando de decir que su relación es algo más que una amistad. Ambos estuvieron de acuerdo en que no pueden tocar a un amigo así por nada. El detrás de escena muestra que son muy sensibles entre sí. Dijeron que no se puede tocar a un amigo o tomar una mano como si nada fuera un coqueteo, así que eso significa que ustedes en BTS del drama estaban coqueteando todo el tiempo. Cuando Netflix elige deliberadamente un título ambiguo y Han Se y Son Ka, ¿lo que se exponen a lo largo del video? No es que me queje. Con su química dentro y fuera de la pantalla, no se puede negar que a los fanáticos les encanta esta historia de amor en la vida real. ¿Y Jimin y Jong Jong fueron novios? ¿Qué pasó entre ellos realmente? ¿Jimin de BTS y Jong Jong de Toei salieron en plan romántico? Ellos se unieron a los idols de K-pop que los internautas analizaron y encontraron algunas pistas que según los fanáticos indicarían que tuvieron algo más que una relación amistosa. Aunque otros comentaron que tal vez entre ambos artistas surcoreanos había fricciones, tras un malentendido o un problema entre Jimin y Jong Jong, pero las historias no fueron confirmadas y hasta el momento siguen en especulaciones. En las galas de premios o programas musicales, los espectadores notaron que el comportamiento de ambos se tornaba distinto cuando alguien mencionaba la banda del otro o simplemente con su presencia. Esto desató la curiosidad de todos. Algunas de las pistas que los internautas interpretarían como una prueba de la supuesta relación amorosa del idol de BTS y la estrella de Twice serían sus looks de pareja, un anillo que ambos portaron y miradas entre ellos durante entrevistas. Además de esto, en plataformas de YouTube circularon videos en galas de fin de año en donde los fanáticos explicaron que Jimin y Jong Jong se veían cercanos o que se comunicaban a lo lejos. Esto les pareció un poco fantasioso a unos mientras que a otros estaban felices con la idea de la pareja. Por otro lado, esto desató un acalorado debate sobre la verdadera relación del intérprete de Butter y la cantante de I Can't Stop Me, pues a los internautas les pareció una relación diferente y lo calificaron como amor-odio. De cualquier manera, las reacciones de Jimin y Jong Jong no pasaron desapercibidas por ambos fandoms. Su relación sigue siendo una incógnita y no hay una respuesta oficial de Beat Heed o JYP. ¿Y cuál es el tipo ideal de J-Hope? J-Hope es un artista sumamente carismático que destaca entre los chicos de BTS por su personalidad radiante, llena de alegría por llevar más de una sonrisa ARMY de todas partes del mundo. Además de su agradable temperamento, sus pasos de baile y presencia en los escenarios, son un plus para que más de una fan quede flechada por completo por el artista de Beat Heed. ¿Pero cuál es el tipo ideal de J-Hope? En diferentes ocasiones el intérprete de Permission to Dance ha contado las características que debe reunir la chica de sus sueños y tal vez su futura pareja. A la estrella nominada a los premios Grammy no le importa la edad de su tipo ideal, solamente cree que si hay amor todo lo demás no importa. Aparentemente una chica con un estilo sencillo relajado que se muestre con seguridad. También ha mencionado que su tipo ideal debe sentirse cómoda con vestidos y looks femeninos, además de lucir el cabello largo y negro. Estatura aproximada de unos 60 a unos 64 centímetros. Al bailarín principal de la agrupación le gusta tener una novia romántica que solo tenga ojos para él, también que sea divertida y que de vez en cuando pierda el miedo a hacer cosas diferentes, pero también con un poco de tornura en su temperamento. No puede faltar su personalidad cariñosa y amable con las personas. Gustos para J-Hope es importante que su tipo ideal disfrute de leer, que le agrade mantenerse positiva y que todo el tiempo impulse sus sueños. Y BTS estará de nuevo con Jimmy Fallon. ¿Cómo y dónde verlos en vivo? BTS ha preparado grandes presentaciones para ARMY, pero también nos encanta ver las entrevistas en las que se le pone a reflexionar a los idols sobre distintos temas, no solo sobre la música, sino también sobre sus vidas y experiencias. Jimmy Fallon es un increíble entrevistador con muchos años de experiencia y en las entrevistas con BTS ha dejado momentos icónicos con sus preguntas y dinámicas que terminan por divertirnos a la vez que nos dan más información y detalles acerca de nuestra banda favorita de K-Pop. Así que los chicos de BTS estarán de nuevo con el gran presentador de la televisión de Estados Unidos. Así que si no quieres perderte la aparición de BTS en la televisión de Estados Unidos, esa es toda la información. BTS estará de nuevo en The Tonight Show con Jimmy Fallon el próximo 23 de julio. Los idols harán su aparición y participación en un divertido juego en el programa que ha preparado para los integrantes de BTS. Así que no querrás perdértelo. Si eres de Estados Unidos, entonces sin problema podrás ver a BTS en televisión a través del canal de NBC. Pero si eres de Latinoamérica o de otros países del mundo, hay opciones para ver este programa. Además de que posiblemente yo reaccione a este evento. ¿Cuándo se presentarán los chicos de BTS? La fecha es el 23 de julio, pero en cada país cambia el horario. Así que podrás ver a BTS con Jimmy Fallon. Con esto ya tienes todo listo para no perderte esta próxima presentación de BTS en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, comparte este video con tus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, dime qué integrante es tu favorito, comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! También recuerden que el sábado 31 de julio a las 8 p.m. en mi Facebook tendré un torneo de Fortnite donde el ganador se lleva un álbum border de BTS. Espero que participen.